Travelleros, en el video anterior de buceos les conté que existe una famosa playa nudista que muchos conocen pero de la cual pocos hablan, Playa Ojo del Buey. Si no has visto el video de buceos te lo dejo acá arriba para que puedan verlo también. Para acceder a la Playa Ojo del Buey o Ojo de Buey, primero debes llegar a Praia Brava, a la que puedes llegar en Uber por unos 2 dólares. Pasar por una piedra grande y caminar hasta lo último de esta playa, para luego subir una pequeña montaña, cuya dificultad es baja media por alrededor de unos 12 a 15 minutos de camino. Así partimos esta breve aventura. Bueno, finalmente chicos, decidimos venir a la playa nudista. Es tarde, son como las 5.30. Entramos al sendero, hay un caminito de tierra, se escuchan grillos. Eso quiere decir que la luz ya está bajando. Gonzalo me dejó atrás, como siempre. Hay momentos en los que se vuelve súper sinuosa la subida y tienen los matorrales encima. Bueno amigos, llegamos a la cima. Atrás está la playa, una vista preciosa, muy linda. Ahora como estamos en la cima, pues básicamente toca bajar. Han sido como 5 minutos subiendo, caminando o 6. Ahora debería ser en estricto rigor lo mismo bajando. Allá abajo se puede ver gente. Comenzamos el descenso y si es un poquito, un poquito más empinado, solo un poco. Conforme vas descendiendo, la pequeña playa cada vez se nota más. Bueno, acá sí entramos a un lado más oscuro, porque los matorrales te cubren. Hay un punto casi al final de la ruta en la que hay árboles que te cubren entero. Al pasar este sector llegas a la entrada de la playa y te lo muestra un letrero. Bueno, apenas llegamos a la playa, hay un cartel que dice a partir de este momento la desnudez obligatoria. Otro cartel que dice, por favor, amabilidad, playa nudista naturista. Diagonza está allá, en la bahía. Acá en Friodo tenemos una playa nudista y bueno, haciendo honor a esto, yo me voy a desnudar. Espero que uno imprinta esto. Chicos, y desde la playa nudista les tengo que decir que esta es una experiencia que tienen que conocer, obviamente con mucho respeto, con tranquilidad, sin invadir el espacio personal de nadie y bueno, disfrutar un poco de zampullirse como Dios te trajo al mundo. Nosotros vinimos 6 de la tarde, ya está atardeciendo y ya nos vamos porque nos da miedo pasar por esas zonas oscuras del bosque. De regreso te recomiendo que no dejes para tan tarde, ya que la zona de los arbustos altos se vuelve muy oscura, pero te recomiendo linternas o encender la luz de tu teléfono para ver bien el camino. La subida es heavy, de regreso. Es muchísimo más empinada. De verdad que el regreso es un poco más difícil porque es muchísimo más empinado, pero igual se llega súper rápido. En Google ustedes van a encontrar que son como 20 o 25 minutos caminando. La verdad es que es mucho más rápido, son como 6 subiendo y como 6 bajando. O sea, una persona promedio en un paso mediano se demora aproximadamente 12 minutos, 15 minutos. Allá viene otro amigo, deja que pase. Adelante. Por lo visto ellos son como los que cuidan la playa, porque estuvieron desde el principio y ahora están como llevándose los desperdicios. Viajadores, misión cumplida. Entramos a la playa nudista Olho de Boi. Todo súper tranquilo. Si tú has venido a esta playa, coméntame cómo fue tu experiencia acá en los comentarios. Si tú no estás suscrito a este canal, te invito a que lo hagas, que aparte pinches la campanita para que te avise cuando suba un nuevo vídeo y regálame un like. Además, en los comentarios te leo si tú has venido a esta playa o a cualquier playa nudista. Recuerda que en redes sociales soy Silo Digital y que puedes seguirme para ver más contenido. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!